Foto, un splas cuando un hombre es infiel tendemos a culpar a la amante. Tan brusca como suena la palabra, nos referimos a ellas como mujeres maliciosas que actúan con la intención de lastimar o destruir una unión. A veces olvidamos que sí, que se han equivocado al enamorarse de una persona comprometida, pero que a fin de cuentas eso no quiere decir que su valor sea menor o que carezcan de inteligencia o clase. El amor golpea y lo hace fuerte, el problema llega cuando el engaño procede de la persona que amas. Esta vulnerabilidad es bien aprovechada por aquellos hombres que practican la infidelidad como algo común, que lo ven como una acción propia de su naturaleza y que actúan, ahora sí, de manera deliberada y bien consciente. Los hombres infieles que lo hacen casi por costumbre, actúan de una forma muy particular, siempre aplican las mismas estrategias de conquista, foto, us, plas. Los hombres infieles que lo hacen casi por costumbre, actúan de una forma muy particular, siempre aplican las mismas estrategias de conquista. De seguro tú también has tenido por lo menos una experiencia pequeña con un hombre de este tipo y has escapado de sus garras o quizá no. Cualquiera que sea el caso, te explicamos las cosas que siempre hace un infiel para conquistar y que deberías evitar por completo, son encantadores, demasiado estamos de acuerdo que cualidades tan lindas como lo son la simpatía y el encanto, no deberían ser utilizadas para fines deshonestos. Pues bien, los hombres infieles tienen esta cualidad y la usan para atrapar a las mujeres con su encanto. Sonríen, son amigables y las hacen sentir especiales, les hacen cumplidos y a veces hasta regalos significativos. Con todo eso, uno no puede sino creer que tienen una intención honesta, pero cuando se trata de infieles todo está premeditado, se quejan constantemente de su relación. Un infiel siempre tratará de provocar compasión. En su, víctima, y lo logrará hablando constantemente de lo mal que le va en su relación, seguramente relatando que entre él y su mujer ya no hay intimidad ni momentos compartidos. También les gusta decir que solo están con su esposa por los hijos, siempre dicen que se están divorciando, pero no cuando un infiel comienza a relacionarse con alguien que ya sabe que está casado, lo primero que hará será insinuar que las cosas no funcionan y que está en proceso de divorcio. Por mucho que duela debes entender que el viejo cuento de ya nos estamos separando, raramente es cierto. Él tratará de mantenerte a su lado, sin importar que y para lograrlo tendrá que mentirte. Si lo crees o no, depende totalmente de ti. Una vez que esto ocurre se transforma por completo, volviéndose posesivo A pesar de que él está en desventaja, hará lo posible para hacerte creer que debe seguir sus órdenes o que está sujeta de alguna forma a su voluntad, hablan con descaro de su infidelidad. Hay esos hombres que una vez que ya tienen una segunda relación asegurada, pierden toda la vergüenza y hablan de su infidelidad como si fuera la cosa más normal del mundo. Aquí es cuando claramente te das cuenta que la persona que pretendía ser en un principio nada tiene que ver con lo que es ahora, infieles hombres infieles relaciones de pareja amor.